¿Qué es la conciencia? Y cuando cerramos los ojos para dormir tenemos que ser plenamente conscientes en el cerebro interno, medio astral, mental o donde estemos. Lo que sucede es que las conexiones no están establecidas, el cerebro físico todavía no está suficientemente preparado para registrar esa vibración. Y si por un momento recuperáramos la memoria 24 horas al día, seguramente que la casa de salud mental no se cerraría, porque esa flecha, esa fluencia energética ya no se cerraría más. El Logos piensa, geometriza, pero en realidad es el corazón del Logos el que acaba trayendo a los verdaderos constructores, porque no olvidemos la forma como tal jamás existe sola, siempre hay un poco de conciencia. Se dice, la materia no tiene alma. En los estudios del curso La Armada de la Vida hemos descubierto que el ánima del mundo es el ánima precisamente de la materia. Sí que tiene materia, que tiene alma, si no el Logos no lo hubiera ocupado. Por eso nuestros ángeles constructores, nuestros pitis lunares, tienen un grado de conciencia, lo que pasa es que es muy limitable. Por mucho que nosotros evolucionemos, ellos evolucionaran una mínima parte, hasta que al final nos desprendamos de ellos. Si no fuera así, el vehículo etérico, que es el vehículo más importante del alma, no podría trabajar, no se podría manifestar. Por lo tanto, debo ir a cabida al tema del amor. El que primero lo dijo, y Betano lo planteó a generar genéricamente, pero el primero que lo dijo fue Vicente. Que gracias al corazón, al amor del Logos, vienen los mundos a la manifestación. Se acaba llenando lo que su mente ha perfilado. Esto es un aspecto que antes no se decía tanto, ahora hay que hablarlo así. Queda una duda de estos tres aspectos. Volvemos a tocarlos después, pero palabras del Tiretano, ¿eh? ¿Sí? Continuo. ¿Has dicho que el espíritu, o sea, que la parte del Tiretano es la realidad más importante del alma? El vehículo etérico, el vehículo etérico. Sí, el vehículo etérico, sí. Sí, porque es el que realmente, a través de ese vehículo etérico, piensa que una cosa, nosotros entendemos el vehículo etérico precisamente por lo que conocemos como el sistema endocrino, el sistema glandular. Y ese sistema endocrino, a través de sus siete vórtices de energía, nos permite precisamente estar en contacto con todo lo que nos rodea. Y nuestro estado de conciencia, precisamente, nos lo transmiten las glándulas y la sustancia, las hormonas que segregan. Y lo que uso de las siete grandes glándulas que tenemos, siete grandes chakras, una, una, se le considera la glándula maestra. Sería la pituitaria o la hipófisis, ¿no? ¿Verdad? Cuando esta, incluso la glándula tímula del corazón, la que está aquí en el esternón, nos provee, nos da algo increíble. Nos defiende de cualquier agresión, a cualquier infección. Fijaos que dos chakras más poderosos, el corazón, el cardíaco y el centro-atna. La tradición esotérico-oriental hablaba a los discípulos, a los estudiantes, de que focalizaran la atención aquí, por algún proyecto ese día. Y el propósito es que la propia medicina ha descubierto que la cantidad de sustancias que se liberan a través de esta zona es increíble. Y otra cosa que nos podemos preguntar también, nosotros tenemos un esqueleto interno, endoexcoleto, ¿no? Pero veis la cabeza que tiene. Exoesqueleto, ¿no? El cráneo es el esqueleto de los... Y sin embargo dentro está la parte más sensible del ser humano, del animal, de los ojos. Y es curioso porque es una característica de los animales terrestres. Sabéis que los insectos tienen exoesqueleto, aquí afuera. Pero nosotros mantenemos esa característica a nivel graneado. De hecho, lo más preciado nuestro está rodeado de una envoltura rígida. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? No duraríamos nada. Nada. Por eso el vehículo técnico es el que el alma utiliza precisamente para estar en contacto con todo lo que tiene alrededor. Entonces, nosotros emitimos una radiación a través de los chakras, que se puede percibir a veces o se puede incluso visualizar. Y a través de esto, galvanizamos el ambiente y recibimos los ímputes del ambiente. Pero es que nos alimentamos de eso. Nos alimentamos del éter. Básicamente del cinta por el centro coronario. O sea, que es más importante que el vehículo mental... Claro, 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 claro. Lo que pasa es que hemos hecho mucha alusión al vehículo mental durante mucho tiempo porque hay que salir de la cama de conflicto de masa. Eso sí que te hace bien. Pero hay que tener en cuenta que el vehículo técnico, y de hecho, todos los problemas que tenemos de alergias, incompatibilidades alimentarias, problemas de depresiones, todo lo que tenemos aproximada, menos el cáncer, que viene de muy antiguo, las enfermedades tipo... a ver, ¿cómo se llaman estas? Las generias que vienen de Lemuria, los problemas mentales, que muchas veces son cambios, son karmas pendientes, y alguna del pulmonar y corazón que vienen de la propia evolución de los discípulos, los aspirantes. Lo demás, lo demás, lo demás, es debido precisamente a la incapacidad que tenemos de mantener la conciencia en este charla. Como no hemos salido todavía del plexo solar, es el estrés que nos está envenenando a todos. Si tuviéramos más amor, querría decir que la glándula timo, segregaría suficiente... Bueno, son los leucocitos, me parece. La matriz de los leucocitos parece que es la glándula timo. Bueno, es que cuando todos... Yo es que me puse a mirar en el rincón del vago, en el rincón del vago, unos informes que había, pero cada uno explica... No es que lo explique cada uno distinto, no. Es que hay muchísima información, y cada vez se están descubriendo nuevas cosas. Por lo tanto, es complicadísimo. Pero hay que decir que todos los estados nuestros proceden de ahí. Y cuando decidimos irnos a tener la degenerativa, a través de los chakras, agregamos el chakra, luego la glándula, de los nanis pasamos a lo que son el sistema nervioso, y acabamos metiendo en la sangre una toxina. Y la toxina la llevamos dentro, ¿eh? La llevamos dentro porque venimos con un equipo tremendo. Y a través de ahí, se produce ya el acto de desinternación. Es un proyecto maravilloso. Pero es que es mucho más maravilloso cómo funciona ese proyecto, ese trabajo, cuando se decide traer un alma a la internación. Si pudiéramos ver, etélicamente, cómo trabajan los andrógenos, los... ¿cómo se llama? Los esterolos, ¿cómo se llama? Los esterolos, ¿cómo se llama? Los esterolos, la progesterona, las diferentes hormonas. ¿Cómo trabajan esas herras? Para en un momento determinado, recibiendo la orden de la monada, de un espermatozoide que entra, y que como almas estamos viendo ese proceso, que lo hemos escogido a los padres, el ambiente, y cómo nos vamos a ir, nos quedaríamos maravillados de lo que es la creación. Está todo tan bien interconectado, y dices, aquí no hay nada casual. Esto es pura precisión, maquinaria, relojería, suiza. ¿Continúo? De nada. Los tres rayos de aspecto. A ver, son los primeros rayos. El primero, el segundo y el tercero. Y a ver qué nos dice el trivetano al respecto. Los tres rayos mayores, que constituyen la suma total de la divina manifestación, son rayos de aspecto por dos razones. Primero, son en su totalidad la realidad manifestada, el verbo en encarnación, expresan el propósito del creador, y las síntesis de la vida, y la cualidad y la apariencia. ¿Hasta ahí? Lo vemos bien, ¿no? Lo son todo. A ver qué nos dice ahora. Segundo, están activos en todas las formas de todos los reinos, y determinan las amplias y generales características que rigen la energía, la cualidad y el reino implicado. A través de ellos, las formas diferenciadas vienen a la existencia, las vidas especializadas se expresan y la diversidad de agentes divinos cumplen su destino en el plano de la existencia designado. Todo se lo debemos a estos tres rayos. De allí, en supuesto, el poder propósito divino, voluntad al bien, en medio de síntesis, cumplimiento del propósito de la divinidad. Propósito que solamente vamos a entender y comprender y asimilar en el momento que trabajemos en el plano físico. Interactuando con la materia, con amor, o mejor dicho, si interactuamos con el propósito divino en la materia, ¿qué nos van a hacer? Amor. Entonces, la pregunta del niño, ¿por qué tenemos aversión al trabajo? ¿Por qué creemos que trabajar es un castigo de la divinidad? Cuando realmente el trabajo lo único que hace es que nos permite desarrollar la conciencia. Trabajar con la materia desarrolla el intelecto. Desarrolla el corazón. Desarrolla la comprensión del propósito divino. Si todo esto se va cumpliendo, ¿qué nos desarrolla también? El corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que el trabajo es una maldición? O un castigo. ¿Por qué queremos que nos toque la lotería para no trabajar más? ¿Por qué queremos estar en aquello desinvental? Porque somos ignorantes, básicamente. El trabajo, mira, los nazis que hicieron en la entrada de aquel campo de concentración de triste recuerdo. El trabajo os libera o os dignifica o algo así. Es una frase esotérica. Lo que pasa es que directamente luego ellos eran esoteristas y le dieron la vuelta a todas las verdades. Pero es verdad que el trabajo, el trabajo, el que sea, intelectual o mental, artesanal, facilita la evolución de la humanidad. Y desde que se implantó el sistema de trabajo organizado en las grandes cadenas fabriles, ahora sustituido por robots, la humanidad y un vuelco espectacular de autoconciencia. Y nos autoconciencia, apretando tornillos en una cadena de coches, ¿no? Pues sí. Pero necesitas mucha concentración. Claro, al estar concentrado, esto es un invento del señor Ford, el señor Ford, la rola Ford, sacó su modelo, el Ford 3, como era, creo que era el Ford T, o el Ford T, 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 T. Pues este coche lo sacó a base del trabajo en cadena, montaje en cadena. Lo que la gente no cree no es que somos regalos, perdona. Mientras la gente está concentrada en eso, están dando el carno. Porque no estás pensando en el pasado ni en el futuro, estás concentrado, pues es un sitio por robots. Pero si estamos concentrados en nuestro trabajo, resulta que el trabajo nos libera del carno. Difícil de entender, ¿verdad? Esto lo dijo Vicente, insistió muchísimo en él, muchísimo, muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que el trabajo, cuando la disposición es de plena concentración, resulta que sale el segundo rayo solo. Mientras, si estamos trabajando y pensando en que no nos gusta el trabajo y no hacemos las cosas de manera concentrada, el amor no puede salir. ¿Por qué creéis que la humanidad todavía no ha manifestado la conciencia crística, lo que hablábamos antes? Porque no ha sido un momento que la gente se ha quedado tranquila. Cuando no hay errores, hay hambrunas. Cuando no hay epidemia o cuando no, ya me encargaré el miedo escomádicos. ¿Sí o no? ¿Qué se está haciendo en estos momentos a nivel mundial europeo? Sembrar miedo, continuamente miedo. ¿Para qué? Precisamente para que no anulemos la relación con el pasado, con el karma. Si nos concentramos en el día a día y bebimos contentos y confiados, ese karma se disuelve. Porque el día a día nos da la garantía de plena concentración en lo que hacemos. Pero si tenemos miedo no nos podemos concentrar de verdad en lo que hacemos. No basta de decir que puedo marcar cuatro o cinco números en el teléfono a la vez, puedo conducir y hablar. No, eso no es concentración. La verdadera concentración es alineamiento con el karma. Y si tenemos miedo, evidentemente, si el plexo nos está bombardeando, no podemos cumplir ese propósito. El segundo rayo, sabiduría, energía de compasión, capacidad de cohesionador, todo lo que manifestado, la ley de integración, rayo de la conciencia. Y el tercer aspecto, el de inteligencia o adaptabilidad, es el rayo de la materia, la capacidad de construir formas útiles para cumplir el propósito divino a través de la conciencia. Si no hay amor, no se puede construir nada. Porque lo que cohesiona realmente a la materia es el segundo rayo. De acuerdo que ya por el sistema ya te viene. Es una cualidad natural. Pero si tú, el constructor, realmente le pone el segundo rayo, esa obra que se construye se mantiene en el tiempo. La pregunta del mío. ¿Por qué en las últimas décadas o en el último siglo muchas de las cosas que se han construido han durado o no? Bien poco. ¿Por qué tantísimas patologías en los edificios? ¿Por qué? ¿Porque se quería ganar más dinero? ¿Porque se compraron milgas de cemento aluminósico? ¿O porque realmente no había amor por parte de la gente que diseñó el edificio y trabajó en él? Yo os invito a hacer una, simplemente un viaje por Barcelona. Baxiampa. Edificios de más de 100 años. Ahí está. De una solidez increíble. Sí, sí. Fachadas de piedra de Manu Montjuic que eso ya no se estila porque eso pesa mucho. Y edificios construidos hace 40 años que solamente falta que les cambien los cimientos. Porque francamente no aguantan nada. Nada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se construía mejor antes o ahora? Antes. Antes había un grado de conciencia que hoy no hay. Hoy solamente hay ganas de tener resultados. Las catedrales aguantan. Aguantan. Yo no sé si es que si construyen ahora de un medio armado aguantan tanto. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. De todas maneras el tiempo lo dirá. Por lo tanto el amor nuevamente vuelve a ser imprescindible para todo lo que hacemos. Para todo, toda actividad. Incluso el estudio. Os habéis preguntado alguna vez por qué en un examen nos hemos quedado a la vida en blanco? Por los nervios. Un bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo. O en el carnet de conducir cuando nos lo sacamos. ¿Por qué nos quedábamos bloqueados? ¿Por qué el coche me arrancaba? ¿Por qué aparcaba de otra manera? ¿Por qué me invadía el carril contrario? ¿Os habéis pensado por qué? Por los nervios. ¿Creéis que es por eso? Por falta de amor. Si tuviéramos amor tendríamos buena confianza en nosotros mismos y en nuestro destino. y no tendríamos miedo. El mensaje del cristianismo es maravilloso. No se ha puesto en práctica. Solamente eso. No se ha puesto en práctica. ¿Sigo? Sí. Los agentes creadores de Dios. Los tres rayos de aspecto. Propósito, cualidad y apariencia. Todas las formas manifestadas responden a estos tres aspectos. La primera pregunta que nos podemos hacer respecto a nosotros es la siguiente. ¿Dónde tengo el primer rayo? ¿Dónde tengo el segundo? ¿Y dónde tengo el tercero? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿La pregunta? ¿Como armas y como personalidades? ¿Como vehículo mental? ¿Como vehículo emocional o físico-etérico? ¿Sí? Sí. Pues adelante con la pregunta cada uno. Próximas clases hablaremos del tema. ¿De qué sale? Los agentes creadores de Dios hacen sentir poderosamente su presencia sobre estas tres corrientes de vida y fuerza cualificada y mediante su actividad dotan a todas las formas con este atributo y volutivo interno que oportunamente los va a impulsar a ponerse de acuerdo con el propósito divino e inevitablemente producirá el tipo de conciencia que capacitará al ente fenoménico para que reaccione al medio ambiente y cumpla así su destino como parte integrante del todo. Así se hace posible la cualidad intrínseca y el tipo específico de radiación. La interacción de estos tres rayos determina la apariencia fenoménica externa. Atrae la unidad de vida a uno de los reinos de la naturaleza y a una de las infinitas divisiones dentro de ese reino. El proceso de seleccionar y discernir se repite hasta obtener la gran variedad de ramificaciones en los cuatro reinos, las subdivisiones, los grupos dentro de la división, las familias y demás ramificaciones. Así, el proceso se presenta ante nuestra incidiente conciencia en su admirable belleza, secuencia y desenvolvimiento y nos deja tontos y maravillados la facilidad con que crea el gran arquitecto del universo. Esto lo hizo el tibetano del propio Logos. Todo lo que hay en la Tierra, todo absolutamente, todo desde el poder de una mosca al monte y veréis por los grandes océanos responden a un rayo. Todo lo que tenemos nosotros dentro, todos los vehículos que hemos consumido, las situaciones que vivimos, etc., el país donde estamos, las amistades que tenemos, todo merece a una de esas reyes, a una de esas ratificaciones de los tres, a uno de los siete rayos. La pregunta de antes, vamos a trabajar para descubrirnos, la clave está en la capacidad de respuesta, en cómo reaccionamos. Ahí está una manera clara de averiguar qué rayos tenemos, pero la respuesta natural que tengamos, no la fingida, todos tenemos un poco de actuales. ¿Nos conocemos un poco cómo reaccionamos? ¿Sí? Más o menos sí. Pero más de un rayo, ¿no? Porque, ¿un rayo solo? No, 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 los siete, los siete, los siete. Porque la audiencia puede ser un rayo, ¿sabemos distinguir un deseo, un pensamiento, por ejemplo, el conocimiento de la sabiduría, sabemos la diferencia de cuál es? Si es que la hay, claro. Sí, la hay, sí, la hay, sí, pero lo hemos experimentado. Si yo os pregunto, ¿cuál es el rayo de vuestra alma? ¿Qué me diréis? Mi idea. Mi idea. Mi idea. Pero, ¿qué es lo que mejor hacemos habitualmente? Levantarnos. Acción de primer rayo. ¿Qué es lo que hacemos sin esfuerzo, de forma natural? ¿Qué hacemos en nuestra vida diaria? ¿Nos cuesta mucho tomar decisiones? Si no nos cuesta tomar decisiones y las afrontamos hasta el final, el primer rayo está con nosotros. El impulso del impulso de la que se les hace en ese día. ¿No hay parco? No, llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. Sí, pero es, cuando piden voluntarios, yo, si tienes las para atrás ya no está, ya no está, ya no está el deseo con medio. Pero si mantienes tu palabra, realmente, el primer rayo está bien. Ahora, si no encontrarse ideas ha quedado en algo así y más. Otra cuestión. El amor a la totalidad, la capacidad de establecer relaciones entre la gente, de buscar puntos de encuentro forma parte de nuestra conciencia? Sí o no? Sí. Pero de forma total o esporádica. ¿Nos gusta llegar a acuerdos con los demás? El segundo rayo estaría ahí. Pero es que volvemos a la primera diapositiva. Lo tenemos todo, no puede ser. Hay que, hay que, hay que cribar más, claro. La inteligencia, dices, claro, una mente abstracta. Es mentira. El tercer rayo es la capacidad de adaptación. ¿Hasta qué punto nos aceptamos a las circunstancias adversas? Sin rechistar. Si lo hacemos sin rechistar, quiere decir que el tercero manifiesta amor. Porque la sabiduría, la sabiduría, que es el tercer rayo, en el fondo es amor también. Lo que pasa es que el amor es la compasión y es una fase mucho más elevada. Solamente ha habido uno en la tierra que lo manifestó, el Cristo, el Nazareno. Entonces, ¿ese rayo cómo está? ¿Lo tenemos? Tenemos capacidad de adaptarnos. El ser humano por naturaleza tiene capacidad de adaptarse. Y además es muy curioso porque la humanidad es el cuarto rayo y la capacidad y el planeta de la tierra es tercero. La suma es la siete y no queda más remedio que adaptarse a los cambios porque si no la conciencia no se levanta, no se despierta. Y el chakra cardíaco también es un cuatro. Y el cuarto rayo básicamente es la armonía dentro del conflicto y la naturaleza es un conflicto total y la humanidad es un gran conflicto. Hay que mantener el equilibrio, pero solamente se consigue adaptándolo, adaptándose a la circunstancia. Existe la capacidad de adaptación en nosotros aparte del exceso de la actividad y sobre todo del gran espejismo del tercer rayo. Estoy totalmente ocupado. No puedo coger el teléfono porque tengo tanto trabajo que no quiero ser tratada de la vida. Pero todos tenemos los siete rayos. Es que aquí está la trampa, aquí está la trampa, hay que privar más porque eso lo tenemos todos, pero esta capacidad de adaptación la tenemos o no. Por ejemplo, uno de los problemas del segundo rayo no es que tenga mucho amor, es que tiene un orgullo mental que se lo dice. El segundo rayo es un rayo mental. Da gente con una mente increíble. Increíble. Porque claro, amor, sabiduría, amor, piensa que el blanco que te dijo está ahí, pero hay que elaborarlo. El segundo rayo da auténticos periditos. Pero si no han manifestado ese corazón abierto, esa capacidad de interdependencia, conciencia de independencia acuariana, con pasión, fraternidad, realmente les sale que les ha ido malando. Es uno de los ejercicios que tienen. Sin embargo, es el pariódico del médico, del maestro, esa capacidad de amar. Hoy, a mediodía, he estado viendo una gente que ha ido una ONG a Grecia y han salido unas, no es que la mencioné las productoras del clínico y se les nota el segundo rayo de los ojos perata. Esta gente que se va a ayudar en un campo de contextos de refugiados a llevar lo que puede, se nota el amor iluminado. ¿No habéis visto eso? La gente, es el segundo rayo. ¿Sentimos eso por los demás? ¿Nos gusta establecer puentes? ¿O decimos el que se busque la vida? ¿Qué es su karma? No pasa nada, son las dos cosas correctas. Tenemos que decir nosotros. O, como decimos a veces, nos gusta la arte y la belleza. Cuidado que eso es una trampa. ¿Nos gusta la arte y la belleza? ¿Sí? 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 ¿Y nos gusta tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Si el cuarto rayo decimos que lo tenemos, ¿cuánta gente cree que tiene cuarto rayo en su tipo de expresión aquí? ¿Cuántos tenemos cuarto rayo? Bueno, pues tenéis cuarto rayo o no. ¿Cuánto rayo aquí? Ninguno. El cuarto rayo, cuando no está bien aspectado, cuando el alma no está, es la clásica persona que le dice a todo que sí, pero por no mojarse, y por no tener problemas. Es el rayo que muchas veces representa personalidades abocadas y cojadas. ¿Sabéis esto, no? Sí. Porque la cualidad del cuarto rayo no es específica, no es tan manifestacional, está a partir del año 2015, según dice el tibetano, pero básicamente es una característica de cualquier rayo. Un desfile militar que es cuarto rayo, porque se van alineados los soldados. En el Sánchez de Barcelona trabaja de cuarto rayo, la línea recta, el censuí, cuarto rayo. Pero es una característica del primero y todos, porque además el cuarto es lo primero que hay detrás de los tres, es la manifestación de los tres. Por lo tanto, ahí es un punto neutro. Hemos de tener todos, todos, no porque nos gusten las flores ni las cortinitas, ni poner pelas, tenemos el cuarto rayo. Porque el cuarto rayo si yo tenemos, nos tenemos que implicar en cualquier conflicto. Porque eso es un rayo del segundo, que es amor. La línea par. Y hemos de tener en cuenta que al amor, cuando le damos la actividad, tenemos un primero manifestable. ¿Verdad? Desde abajo tenemos un primero, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué indica el primero? Que en el grande el que tiene y con el que está no se puede manifestar, se manifiesta abajo. Por eso ahora en este sistema solar el primero es el segundo rayo. Todos los demás son superiores del segundo. Ahora vamos a ver una cosa que le dicen sus hermanos en el primer rayo. Dice el tibetano, observando simbólicamente toda esta belleza y simplificando el concepto, tarea que realiza aquel que trabaja con símbolos, podríamos decir que el primer rayo personifica la idea dinámica de Dios y con ella el Altísimo inicia el trabajo de la creación. Idea dinámica de Dios. ¿Esto qué es? ¿La habéis escuchado antes o no? No. Que Dios está en movimiento grande. No. Que no es una cosa específica que está durmiendo allá arriba en el parnaso en el conto ímpico olímpico o en el hebrez. Dios es dinámico, Dios es transparente y al mismo tiempo inmanece. Y movimiento. Es continuamente movimiento. ¿No va esto en contra de esas actitudes a veces de abandonar ese movimiento, de esa actividad, de esa adaptabilidad? ¿Te refieres a retirar todo el mundo y despertar todo el mundo? Actitudes de sexto rayo de separativas, separatistas, que pretenden que a través del alejamiento uno alcanza la pureza. A ver, la energía cristiana propició ese punto de vista. Pero eso te lleva a la mongelego. Pero tiene más que ver con una búsqueda iniciática personal que no con una actitud realmente factible y asumible en estos tiempos. No era gratuito que la gente se fuera a la montaña a una cueva, los anacorentas estos que deben cerrar, las cuevas que hay ahí, y allí intentaran encontrar la divinidad. A ver, pero eso es una actitud que no puede estar. Claro, hoy en día es totalmente egoísta. Haces siglos que era lo más venerable. Es una prueba iniciática. En la que das una cosa es una prueba iniciática. Es la prueba de los 40 días y 40 noches del desierto. El que la pasa, el que la pasa, pues vuelve nuevo. El que no la pasa, vuelve peor de nuevo. Y pasarla, pasar la prueba, creo que la pasa a muy poca gente. Lo digo a mí. Y cuando vuelve, tienes que haber vuelto si lo has hecho bien con una comprensión de la evolución increíble. Completamente nuevo. Pero si esa evolución cuya no es decirte para ayudar a evolucionar lo que tienes en el entorno. Para no. Te lo guardas según el más egoísta de lo que está basado. esa prueba es precisamente que para en el silencio interno y externo el corazón se habla, el alma hable. Se hace básicamente para que la voz de la conciencia hable. Hoy en día sabemos que a través de esas pruebas que se realizan de manera que la gente ni se entera como funciona pero es mejor que mejor los maestros hablan con los discípulos cuando se preparan con la corta ósea se preparan para expansiones de conciencia estos retilos pero que son retilos que no te creas que la gente se va afuera sino que se aísla de aquello que no va a favor del busco. Pero claro, hoy en día la iniciación de la rámina se basan el y se se saldría y se Gracias por ver el video.